Primera grabación, en este caso no voy a explicar cómo le doy de comer, lo agarremos en otra grabación que tiene que aguantar la misma mujer para la cámara, pero yo no puedo hacerlo con una mano, ¿vale? Le he dado de comer hace un momento y bueno, pues eso, luego ya explicaremos un poco en otra fase, pero le acabo de dar de comer, lo que pasa es que él cuando te ve ya te pide, ¿vale? En principio es un polluelo de mirlo, parecería que es de mirlo, pero no estamos seguros, totalmente seguros, ¿vale? Pero podría parecer un polluelo de mirlo, ¿vale? De las alitas, ¿vale? Tiene mucha pata, mucha pata, bastante largas, las alitas, hace algo de cola ahí, cuatro pirillos en la cabecilla, ¿vale? Ahora le voy a volver a dar, aunque no grabe, porque otra vez pide, ¿vale? Y le estamos dando de base comida de gatos mini, pequeña, en pequeño, de pollo, en esta variedad de pollo de la última, de la marca última, ¿vale? Bueno, eso es lo que le estamos dando, pero bueno, ya lo explicaré en otro vídeo con más tranquilidad. El mejor sistema que he encontrado es una cubeta, por si se fuera a salir le pongo esta caja para que tenga más altura, no vaya a caerse al suelo, ¿vale? Yo lo tengo en alto porque, ¿qué pasa? Que yo tengo gatos, entonces para que no vaya a entrar aquí por casualidad, por error el gato y tal, y pues para que esté un poco más lejos, no esté directamente aquí en el suelo, que tiene mucho peligro si entra un gato, ¿vale? Entonces lo tengo en alto por eso, pero lo ideal sería que lo tuvierais en un sitio que no se pueda caer, ¿vale? Por eso le he metido doble caja, ¿vale? Esta más la cubeta. Mejor sistema que he encontrado, porque esto caga a cada momento, a cada momento está cagando, ¿vale? Entonces, mejor sistema que he encontrado, rollo de papel, de servilletas de papel, le pones una doble, o sea, le pones así. Lo voy a explicar. Coges dos hojas, ¿vale? Y lo que harías es coger al niñillo, coges al pequeño, ¿vale? Lo tienes, mientras lo tienes tú Pones la otra hoja, ¿vale? Ahora ya está, he dejado la otra hoja Y ya las cagadicas se quedan debajo y ya no le manchan, ¿vale? Así hasta que haces varias capas. Cuando haces cuatro o cinco, pues dices, venga, cambio y tiro todas las hojas, ¿vale? Pero es lo más rápido. Dos hojas, una hoja, digamos, doble doblada Levantas, lo pones y ya está, porque a cada momento te caga O sea, esto caga cada diez minutos, o quince o veinte te caga, ¿vale? Entonces, para que... Esto no vale poner una servilleta de tela ni nada Sería comido de mierda, ¿vale? Es decir, tiene que ser algo que lo puedas... Que sea muy higiénico, tipo papel, ¿vale? Papel, quitas uno, metes otro, o como... ¿vale? Y ya está, ¿vale? Venga, ya explico en más... En más grabaciones el método de darle de comer y todo eso ¿Vale? En principio es un polluelo de mirlo ¿Vale? Ahí que le veis la cara para que lo distingáis En principio, ya digo, esto sería mirlo Tiene los pelillos esos arriba Veis que es como muy feillo de la cabeza, así muy feilla, ¿vale? Mucha boca, mucha anchura de boca, ¿vale? Es grande, no es como un gorrión Es mucho más grande que un polluelo de gorrión o de cosas así, ¿vale? Es muchísimo más grande Eso es bueno porque es más fácil darle de comer Tiene más aguante, tiene más peso, tiene más caloría, ¿vale? Y aguanta mejor, ¿vale? Y ya está, en principio debería tener alrededor de 10 días Podría ser que tuviera unos 10 días Pero no lo sé, yo llevo 3 días con él, ¿vale? Podría tener unos 10 días, ¿vale? Estaba caído con el cemento Era imposible que los padres le pudieran dar de comer Absolutamente imposible El hermano estaba muerto Y este quedaba ahí medio moribundo, ¿vale? O sea que no había posibilidades de dejarlo Y que los padres le dieran de comer, ni nada, ¿no? Eso, no existía esa posibilidad Si no, ya lo hubiera dejado, ¿vale? La idea es soltarlo cuando crezca y vuele Pues soltarlo y que se vaya a hacer su vida natural ¿Vale? Esa es la idea ¿Vale? Ya me ha cagado aquí en la mano Bueno, ¿vale?